Bueno, digamos que a Lewandowski ya se le están hinchando los Lewandowscos y Lewandowska, que es su mujer, ha publicado una interesante historia en Instagram que vamos a analizar, pero está claro, viendo la imagen de Lewandowski entrenando con el Bayern, que no está nada a gusto, no tiene por qué disimular, no ha disimulado y se nota claramente que es su intención, sigue siendo y es vestir la camiseta del FC Barcelona diría yo que sí, ¿por qué no? Publicar explota, pues sí, explota Lewandowski porque se presenta a los entrenamientos, da la cara, cuando no tiene ninguna necesidad en realidad, porque él ya ha hecho lo que tenía que hacer, que era comunicar y decir las cosas claras a su club, tú me has dado mucho, yo te he dado mucho a ti ha llegado un fin de ciclo, déjame salir al Barça, porque están muy dolidos desde el Bayern y bueno, se ha presentado cuando podía haberse quedado en su casa, ponerse en rebeldía y no, lo que ha decidido es dar la cara, una cara que evidentemente no se van a esperar los del Bayern que sea bonita, hombre pues no, no, claro y bueno, vamos a ir con muchas cosas también, oye, partió del Barça ayer, debut ante el Olot no podemos decir que es el nuevo Barça, pues porque no, porque faltan muchos jugadores titulares faltan muchos fichajes, jugadores que están ahora pero no van a estar dentro de unos días ¿no? o dentro de un mes, así que, bueno, cosas positivas Pablo Torre, Pablo Torre y Kessie, ¿no? que son los jugadores que mucha gente tenía ahí el ojo puesto hay quien se queja ahora también, es que uno a uno contra el Olot macho, que es el primer partido y no hay nada hecho todavía esperaos, hijos, macho, es que me parece tan ridículo tener que explicar esto pero bueno, en cualquier caso, luego Rafinha, que no Rafinha, ya está en Barcelona y se ve que el viernes puede ser su presentación yo ya la veo, meu carro reguleu sum te marchaste tú del seringuito hay una verdad ¿qué pasa majos? ¿cómo estáis? espero que muy bien ayer el FC Barcelona debutó en la pretemporada ante el Olot y quien dejó un destello de calidad brutal fue Pablo Torre que yo llevo avisando tiempo que creo que se lo va a quedar para el primer equipo Xavi Hernández, a pesar de que va a tener ficha del filial, del Barça Athletic, del Barça B una jugada que empieza en la defensa le llega la pelota en el centro del campo se gira rápidamente, hace un recorte Pablo Torre se va directo a ver a Aubameyang asistencia directa y tremenda para que Aubameyang la falle pero bueno, creo que fue el mayor destello y una de las marcas ya de calidad que nos ha mostrado Pablo Torre, luego que sí, con llegada con fuerza, a pesar de que es un partido de pretemporada y que nadie se espera grandes cosas pues bueno, nos ha dejado pinceladas ahora veremos los próximos partidos que serán con rivales de más entidad y también hay que tener en cuenta que esperamos que Rafinha vaya a la gira de Estados Unidos junto al resto del equipo ahora voy con Lewandowski pero lo que se espera de Rafinha es de Rafinha es que hoy pase reconocimiento médico el reconocimiento de cada fichaje que mañana sea presentado y que posteriormente ya se junte con Xavi Hernández y el equipo pero bueno, todos os estaréis preguntando qué pasa con Lewandowski va a llegar, no va a llegar lo está pasando bien lo está pasando mal hombre, un plato de buen gusto seguro que no es lo que está pasando ahora mismo en el Bayern de Múnich y con su situación actual sabe todo el mundo que se quiere ir pero lo tienen ahí amarrado ¿no? que diría Manuel García bueno en este caso no es un burro y es que vamos a ver él tampoco se encarga de disimular que no está a gusto en esta situación pues me parece totalmente realista dado lo que está viviendo el delantero que también los culés lo fácil será pues que uno desde su casa diga venga que sí pues que lo fichen ya y que lo traigan y que paguen los 50 y ya está bueno, sí pero es que hay que activar la palanca la palanquita de las narices a ver si ya dejamos hablar de palancas pero bueno es algo que nos está ayudando mucho para el futuro de esta temporada y a falta de ese toque que ya desde el entorno desde la representación el agente Pini Zaabi se avisaba al Barça que creían ellos que con 40 millones ya el Bayern le dejaría salir bueno pues parece ser que no entonces tendremos que llegar a 50 millones todo parece indicar que el Bayern le va a dejar salir pero precisamente es lo que digo yo ¿pa' qué esperar tanto? dejadlo ir ya dejadlo ir y tranquilos que el Barça va a cumplir pero dejadlo ir ya hombre dejadlo ir ya las cosas llevan su tiempo y no es moco de pavo fichar a Lewandowski no es como ir a fichar a uno de aquí de mi barrio vale bueno vamos uy ¿por qué no hay nada aquí? aquí vale ahora ya sé que aparece ¿no? Lewandowski dice el diario AS mete al Bayern en un serio problema ahora tú anda que el titular también el club bávaro no tiene en mente un reemplazo adecuado si el goleador se va al Barça coño no han tenido tiempo no han tenido tiempo pero si estamos ya a 14 de julio pero si sabían que se quería ir desde hace meses yo es que flipo con estos titulares ¿cómo que mete al Bayern en un serio problema? yo me descojono macho en fin vemos aquí que también en los diarios de Madrid y en jugones de Pedrerola aunque Pedrerola supongo que está de vacaciones dicen Lewandowski enfada al Bayern con estas imágenes no no si enfadado tendrá que estar el jugador que lo ha dado todo por ese club y el club también le ha dado mucho a él claro que sí y no le dejan irse y le tienen ahí amarrado ¿eh? que tiene decidido irse al Barça y claro no voy a poner las imágenes en movimiento pero está muy claro que Lewandowski está a punto de explotar ya ¿eh? y que bastante hace presentándose a esos entrenamientos es que me hace gracia o sea ¿qué más puede hacer Lewandowski? si es que le toca esperar le toca esperar y aún está recibiendo amenazas por redes sociales cuando no tiene sentido ninguno ¿eh? está en todo su derecho de decir oye me apetece ahora marcharme ¿vale? me apetece marcharme porque he cumplido un ciclo y por eso me tienen que amenazar y por eso me tienen que insultar si no he faltado el respeto al Bayern si acaso según lo que sé él piensa que el Bayern sí que le ha faltado el respeto a él por cosas que han pasado entonces los aficionados ¿qué? si no se hubiera presentado a los entrenamientos aún entendería que hubiera cabreo pero es que oye que cada uno es dueño de su vida ¿no? al fin y al cabo en fin del fin y luego está Lewandowska ¿Lewandowska quién es? por la mujer de Lewandowski a ver la esposa de Lewandowski impaciente por saber si Robert Lewandowski irá al Barça a mí también me gustaría saber eso y es que hizo unas preguntas y respuestas en Instagram en su Instagram personal y le preguntaron por el Barça y la verdad es que no se cayó la boca o sea contestó claramente me gustaría saberlo o sea que todavía no puede contestarlo no sabe qué va a pasar pero es una manera de decir hostia que es que me quiero ir me quiero ir y ojalá se haga posible en breve me gustaría saberlo pero lo sabe lo sabe que va a acabar en el Barça salvo que el Bayern se le cruce un cable definitivo que suponga un terremoto porque ahora mismo ninguna de las tres partes piensa que el futuro del Bayern el futuro perdón de Lewandowski está en el Bayern ni el Barça ni el Lewandowski ni el propio Bayern pero ahí está la mujer dando porque se están mojando mucho se están mojando muchísimo y se están mojando en mi opinión como he dicho antes sin faltar el respeto al propio Bayern esa es mi opinión pero vamos que cada uno piense lo que le salga de las narices y nada majos esta sería la última hora Lewandowski cabizbajo la mujer contestando a aficionados del Barça en Instagram diciendo aún no sé nada ojalá lo supiera y Rafinha a punto de unirse a el equipo azulgrana para disputar la pretemporada recordad que no falta tanto el día 23-24 ahora no recuerdo bien se juega un Barça-Madrid poca broma dadle un fuerte like suscribíos y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien un un Gracias.